El puente permite una visita extraordinaria a esta ciudad monumento que es Toledo. Este año viene acompañado con un complemento que no lo es, más que un complemento es en sí mismo importante, que estamos poniendo en marcha para conmemorar el 40 aniversario de nuestra Constitución Española. Y es un espectáculo que yo creo que va a ser magnífico en Toledo, en la Puerta de Bisagra, que empezará el 11 y estará el 11, el 12 y el 13 de octubre. Y al que invito a todos los toledanos, toledanas, ciudadanos de Castilla-La Mancha y de fuera de España a que vean. No solo porque será un buen espectáculo cultural, será un milímetro más de autoestima colectiva.